Nació en Santiago hace 40 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Compostelana y también por la Universidad Civil de Salamanca. Es franciscano y también sacerdote. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. También diplomado en Sagrada Escritura y es el rector guardián del convento de San Francisco de Santiago y director del Museo de Tierra Santa con sede en la capital gallega. Don Francisco Castro, muy buenas noches. Paz y bien, muy buenas noches. ¿Qué prefiere usted, Francisco o Francisco Javier? Pues mira, en realidad la gente me conoce como Paco o Fray Paco y me parece como mucho más cercano también. ¿Es lo que más le gusta? Sí, por supuesto. Es una forma también de hacerse sentir parte de la gente, del pueblo, de la sociedad. Y en este sentido, así me llaman desde muy pequeñito y así me seguirán llamando seguramente ya hasta el último momento de mi vida. Ya le ha quedado. Que sea usted un amante de la naturaleza, ¿tiene algo que ver con que hubiera elegido en su momento la orden franciscana? Sí, tiene mucho que ver porque desde pequeño estoy habituado a contemplar, disfrutar de la naturaleza de Galicia. En cierto modo, siento que soy un privilegiado también por haber podido nacer en esta tierra, contemplar tantas veces el mar, contemplar las puestas de sol sobre el mar. Y esto sí que ha hecho que desde muy pequeño tenga una sensibilidad especial hacia todo lo que me rodea, sobre todo de una manera particular la naturaleza. Luego, en el Camino de Santiago, haciendo el Camino de Santiago, pude además vivirlo de una manera como mucho más intensa y por eso sí, lo franciscano en buena medida conectó conmigo, o un servidor conectó con el franciscanismo, en parte gracias a ese sentir, vivir, experimentar la naturaleza como algo fascinante. Y luego ya durante su etapa de estudiante de Derecho en la Universidad de Santiago y como hemos dicho también en la Facultad Civil de la Universidad de Salamanca, mostró usted un compromiso social ya muy importante por tareas sociales y benéficas, buscando financiación para proyectos, poniendo en marcha campañas de concienciación y creo que colaborando aquí en Santiago asiduamente también con una residencia de mayores. Efectivamente, desde muy pequeño sentía también una especie de inercia. Me afectaba mucho el saber que había personas en mi entorno que lo pasaban mal, bien por una cuestión simplemente de falta de salud o bien por una situación de carencias a nivel económico. Y esto me llevó, curiosamente, ya en mi época de universitario, a dedicar mi tiempo libre a tareas sociales. Efectivamente, la residencia de ancianos de Carretas era, digamos, un lugar estable en el que podía encontrarme con los más frágiles, con las personas mayores que se encontraban en una situación de enfermedad o de limitación. Y luego también realizando otras tareas sociales que fue lo que me llevó a entrar por primera vez en el convento de San Francisco. No por la puerta principal, sino por la puerta del albergue de acogida, puesto que quería conocer a esas personas que veía en la calle, que veía en los rincones de nuestra ciudad, en Santiago de Compostela, y de alguna manera quería saber qué podía hacer por ellos. Así que el primer paso que di hacia la vida franciscana también, en esta ciudad de Santiago de Compostela, fue precisamente siguiendo el rastro de los más pobres y allí me encontré con los franciscanos. Y creo que después a usted le marcó también mucho, hacía referencia antes, el camino de Santiago que realizó siendo muy joven, al menos en uno de sus tramos, en una de sus etapas. Efectivamente, además soy del barrio de San Pedro, que es el barrio de entrada del camino francés en la ciudad de Santiago, y ya desde muy niño estoy acostumbrado a ver pasar peregrinos. Me llamaba mucho la atención quién era esta gente, a qué venían, por qué, qué sentido tenía lo que estaban haciendo ese esfuerzo de caminar desde tan lejos. Así que hacia los 17, 18 años, efectivamente, por primera vez hice el camino francés. Lo hice entonces acompañado por otras personas, pero al año siguiente necesité ya el hacerlo completamente en solitario. Y fue algo que me marcó decisivamente, ya digo, porque de alguna manera me sentí en comunión con la creación entera, me sentí parte de un todo y en esa búsqueda también del peregrino, acabé encontrando mi huequecito en la vida, que tiene mucho que ver sobre todo con un sentido del compromiso, mayor o menor, porque al fin y al cabo somos limitados y frágiles, pero el camino de Santiago sí que me ha marcado de tal manera que aún hoy me sigo definiendo como peregrino. Y desde entonces, desde que tenía usted 17, 18 años y realizó el camino por primera vez, hasta ahora se ha convertido en un auténtico experto, me lo va a permitir, esto lo digo yo ya, sobre el patrimonio de las distintas rutas xacobeas. Dos preguntas en una. ¿Cree que el común de los ciudadanos lo conocemos bien? Y la segunda, ¿está suficientemente cuidado o no? He tratado de conocer el camino de Santiago no solamente desde esta vertiente experimental de hacerlo, que creo que es la mejor manera de conocer, de lograr finalmente captar la onda del propio camino de Santiago, y luego también a través del estudio. Me interesaba todo lo que tenía que ver con la ruta xacobea, sobre todo por lo que históricamente ha significado, por su vertiente también cultural, artística, pero, y sobre todo porque creo que es lo que da sentido al camino de Santiago, la vertiente puramente espiritual, que es realmente el alma del camino, lo que hace que muchos peregrinos, muchas peregrinas, independientemente ya de una cuestión religiosa, sin embargo hay siempre una búsqueda interior que es común, que es universal. Creo que el camino de Santiago es muy conocido hacia afuera, sobre todo por las campañas publicitarias que se han hecho, pero no tan conocido hacia adentro, y me explico. En Galicia. En Galicia. Estamos muy acostumbrados, sí, a oír hablar del camino de Santiago, a ver incluso peregrinos en las distintas rutas que entran por Galicia, pero sin embargo, a veces dudo de que tengamos una comprensión de cuál es la esencia del camino, que comprendamos a la figura del peregrino, hombre, mujer, que viene normalmente de muy lejos, y salvo raras excepciones, personas realmente que están haciendo una experiencia interior profundísima, que les va a marcar decisivamente en su vida. Está cuidado, está sobreexplotado. La primera vez que lo hice antes del año 1993, que es cuando se produjo el boom mediático, a través de la celebración de aquel famoso Jacobeo, entonces el camino estaba prácticamente salvaje, en el sentido literal de la palabra. Y abandonado también. Eso es, pero tenía ese encanto también de encontrarte prácticamente a solas, en medio de un bosque, donde tu única salvación era la flechita amarilla, que aparecía de vez en cuando en alguna piedra, que te indicaba el camino, prácticamente no había albergues, con lo cual tenías que dormir en donde podías, a veces incluso al raso. ¿Quiere decir usted que ahora tiene los inconvenientes de ser una ruta turística muy transitada? Corre ese riesgo. Evidentemente, por una parte, todo el elemento publicitario que se ha dado, hace que vengan muchos peregrinos, que venga muchísima gente, pero no todo el mundo viene con esa disposición concreta de hacer el camino de Santiago con ese espíritu del peregrino, sino a veces también con una actitud más turística. También es cierto que se empieza de una manera y se concluye de otra. En ese sentido, yo estoy convencido que el camino de Santiago, independientemente de que se cuide o no se cuide tanto, siempre habrá peregrinos, por tanto, por un lado o por otro, siempre habrá ruta jacobea, porque es algo que significa mucho más que el hecho mismo de que unas personas se puedan pasar unos días caminando, haciendo senderismo. También, y aparte de lo espiritual, que es lo más importante, como usted decía, y como corroboran los datos de la mayor parte de peregrinos que llegan, católicos, cristianos o no, la importancia que tiene el camino para el continente. Esto lo entendían, creo que muy bien, los europeístas, como Salvador de Madariaga, por ejemplo, Coruñés, nacido en el Orzán, Medalla Carlos Magno y varias veces ministro. Los europeístas entendían perfectamente que era un camino vertebrador. Tanto es así que, efectivamente, hubo incluso algún autor, Goethe, que llegó a sugerir que la identidad europea nació en el camino de Santiago. Hemos dado un paso adelante y muy importante. Yo me atrevo a decir que hoy el camino de Santiago, las distintas rutas jacobeas, ya no solo vertebran una idea de unidad europea, de unidad mundial, porque son muchos los peregrinos que vienen ya allén del continente europeo, lo cual es muy significativo. Japoneses, etc., gente de Asia, de otros países. En cualquier caso, quizá muchos centroeuropeos, por ejemplo, o nórdicos, o, qué sé yo, ciudadanos de Grecia o de Italia, no sepan de esa importancia tampoco que tiene el camino, que puede haber sido casi casi el germen de la Unión Europea, si me apura. Sin duda alguna, sobre todo porque, además, hay de una manera completamente espontánea, surge la convivencia, porque, al fin y al cabo, el peregrino que viene caminando se va encontrando con otros peregrinos y eso va a significar, de una forma u otra, una comunicación. A veces ni siquiera las palabras son necesarias, los simples gestos. Por eso que soy de los grandes defensores del camino de Santiago en este tiempo que corre, en este tiempo de crisis, en este tiempo de globalización, estoy convencido que el camino de Santiago aún puede aportar, ya no a Europa, sino al mundo entero, al concepto de ser humano universal, algo muy grande, que es recuperar el alma, es decir, recuperar la parte más espiritual de la persona humana. Cuando digo espiritualidad, hablo del amor, de la bondad, de la amistad, de la esperanza, de la justicia, de tantas cosas buenas, que realmente son valores espirituales y que forman parte de la grandeza del ser humano. En el camino de Santiago se viven, en el camino de Santiago es posible experimentarlo y compartirlo. Por eso estoy convencidísimo que el camino de Santiago es auténticamente el lugar en el que se produce el encuentro entre civilizaciones, entre culturas, entre religiones, en definitiva, entre personas. Yo creo que a estas alturas ya le ha quedado claro a nuestros espectadores que es usted un amante total del camino de Santiago. Usted también es guía espiritual y están preparando ahora una peregrinación en autobús por el camino de Santiago que van a llevar a cabo, si no me equivoco, del 14 al 21 de mayo, para conocer un poquito más la ruta y también su patrimonio. Sí, por lo que comentaba además antes, quizás el camino aquí en Galicia no es del todo conocido, más allá de que se pueda leer o ver en televisión, que se pueda leer algún periódico en donde se hable de la peregrinación, pero por eso un poco el intento es ese, llevar a gente de aquí de Galicia, sacarles, llevarles al camino, personas que a lo mejor no pueden hacerlo por una cuestión de salud, por una cuestión de tiempo, pero sin realizar este trayecto, el camino francés desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, parando en los lugares más significativos del camino, para conocerlos in situ, para poder hablar allí de lo que el camino de Santiago ha significado, en la historia, en el arte, en la cultura, pero también para que puedan captar de alguna manera cuál es lo que realmente motiva, qué es lo que realmente motiva la peregrinación, que es esencialmente la espiritualidad de una forma o de otra. ¿Fue esa inquietud suya por el camino la que le impulsó a crear, hace ahora ocho años, el hogar de espiritualidad de San Francisco de Asís? Evidentemente era una deuda pendiente con el camino de Santiago, necesitaba devolverle parte de lo que el camino había hecho por mí, con lo cual después de una estancia en Salamanca, por cuestión de estudios, regreso a Santiago, pido además regresar a Santiago y realmente el objetivo era este, poder hacer algo por los peregrinos. De esa inquietud nació el hogar de espiritualidad, hogar precisamente porque trata de ser un espacio de acogida fraterno, familiar, para los peregrinos que al final del camino puedan encontrar también un oasis de paz, de espiritualidad, en la misma ciudad de Santiago de Compostela, muy cerquita de la catedral. Un espacio también de encuentro, de diálogo, que a mí personalmente me ha hecho bien y también tengo que decirlo muy claramente, es una especie de sueño hecho realidad gracias a muchos hospitaleros, hospitaleras, personas que colaboran con nosotros, que vienen al convento en verano, que participan de la vida del convento, conocen también la vida religiosa desde dentro y que se comprometen a realizar de modo completamente altruista esta labor de acogida de los peregrinos que llegan a la ciudad. Y para ese fin, don Francisco, para la acogida en verano de peregrinos del camino, tienen ustedes reservadas unas 44 plazas, es decir, que no pretenden tampoco que sea algo masivo ni que se convierta en una especie de hotel de peregrinos, ¿no? No porque no tratamos de batir ningún récord, no son los números lo que nos interesa, sino la persona concreta. Con lo cual, si cada noche... Ya se ve, porque la estancia es gratuita, además. Sí, completamente gratuita. Pueden colaborar, evidentemente, los peregrinos, si lo desean, con un donativo para el pago de la luz, fundamentalmente, y el agua, que es prácticamente el único gasto que hay en esta acogida, pero efectivamente nosotros lo único que pretendemos es que peregrinos concretos, a los cuales mirarle a la cara, darles la bienvenida a la ciudad de Santiago de Compostela y que se encuentren en un lugar de tranquilidad, de paz, de silencio. Lo contrario, bueno, pues sí, nos llevaría quizás a tener unas cifras astronómicas, porque figúrense ustedes lo que significaría que todo el mundo, al llegar a Santiago de Compostela, más de mil peregrinos al día, en los meses de julio y agosto, se vinieran todos a San Francisco. Y un año santo podía ser algo ya demencial. Pero insisto, nosotros lo que estamos tratando de hacer preponderante es la acogida concreta de la persona concreta. No me importa quién eres, de dónde vienes, eres simplemente un peregrino, una peregrina, puedes quedarte, lo que tenemos te lo ofrecemos. Y luego complementamos esta acogida con algo muy especial, que ha tenido, curiosamente, mucho gancho entre los peregrinos, que es lo que llamamos la oración por la paz. Es un espacio de meditación, fundamentalmente basado en la música, juego de luces también, en nuestra capilla, en la capilla, en el oratorio de los franciscanos de Santiago, en donde ofrecemos al peregrino la posibilidad de relajar el corazón, el cuerpo y, sobre todo, también el espíritu. Lo cual es una belleza, porque con nosotros han participado en esa oración no solamente creyentes cristianos de distintas confesiones, sino incluso personas que tienen otros credos religiosos, como musulmanes, budistas o judíos, o incluso personas que se declaran ateas o agnósticas. Pero es que, al final, el ser humano está hecho de la misma materia y todos necesitamos dar sentido a la vida. Por eso, siempre digo que, en los veranos, en Santiago de Compostela, muy cerquita de la catedral, de noche, se produce un pequeño milagro. Y es que gente de tantos lugares del mundo convivimos, compartimos, de una manera completamente gratuita, esta experiencia de ser parte de una gran familia, que es la humanidad. Eso le iba a decir. Después de ocho años, viendo pasar a personas de casi todos los lugares del mundo, tendrá usted infinitud de anécdotas que contar. ¿Qué es lo más raro, lo más llamativo que puede haber visto, que recuerde ahora, si a bote pronto? Pues quizás, en una situación muy curiosa, de un peregrino musulmán, que me contó, son palabras casi textuales, que él había tenido tres sueños y que en esos sueños oía una voz que le decía que viniera a Santiago. Él no sabía dónde estaba Santiago, si vivía en España, en la zona del Levante, y encontró una bicicleta, literalmente encontró una bicicleta, entendió que era un mensaje, se cogió la bicicleta, miró en un mapa hacia dónde tenía que ir, se vino a Santiago, cosas de la provincia, nos apareció a la puerta. Y este hombre, finalmente, me decía que en el sueño él mismo decía a esa voz, ya que tengo que ir a Santiago, y que esa voz le decía, aquí lo sabrás. Con lo cual, este peregrino me decía, simple y llanamente, eres tú el que me tienes que decir algo. Caramba, vaya compromiso. Y le dije lo que en ese momento, pues brotó en mi corazón y lo compartí con él. Y era musulmán. Musulmán, sí, sí. Bueno, no hay que olvidar que Jesucristo es un profeta para el mundo islámico. Sí, evidentemente. Jesús, en ese sentido, estoy convencido que es una figura histórica a recuperar, no solamente desde la dimensión religiosa, que evidentemente sí, sino desde una vertiente puramente humanista, estoy convencido que la figura de Jesús de Nazaret, en nuestros tiempos, su mensaje es auténticamente revolucionario. Y a veces incluso pienso que está todavía por estrenar. Pues a eso vamos. En plena crisis económica, como estamos, no podemos olvidarnos de otra de las vertientes de su convento muy importante a día de hoy, el albergue para personas sin techo, que hasta hace poco era simplemente un lugar donde los transeúntes, la mayoría homeless, personas sin hogar, sin casa, podían pasar la noche, pero lo reformaron ustedes para que se convirtiera también en centro de día y están haciendo ahí una labor muy, muy importante. De hecho, en 2011 creo que atendieron a más de 730 personas. Mil en total, 730 que pernoctaron y el resto, hasta completar las mil, las personas que atendieron también con otros servicios. Siempre digo que el hogar, albergue, es el corazón de la casa del convento de San Francisco, es que un edificio histórico, artístico, pero que tiene sentido desde esta dimensión también humanitaria, de acercamiento al mundo de los más pobres. Tanto es así que en el año 2009, coincidiendo con el 800 aniversario de la fundación de la orden franciscana, se nos ocurrió que qué mejor homenaje al pobrecillo de Asís, a Francisco de Asís, peregrino también a Santiago de Compostela, que el dar un paso más para acoger a aquellos que fueron sus preferidos, los últimos, los marginados. Y ahí comenzamos con esta labor de acogida también durante el día. Complementamos la acogida nocturna con una acogida durante el día, de tal manera que la puerta de San Francisco está abierta para que cualquier persona que se encuentre en una situación de necesidad pueda venir a nosotros. Tratamos de dignificar la vida de las personas, ya no solamente de hacer una labor meramente asistencial, que es necesaria, y que estamos notando además que cada vez es más necesaria, pero al mismo tiempo queríamos aportar soluciones o realizar nosotros mismos mediaciones para tratar de ayudar a las personas. Eso he visto, que ustedes en el centro de día no tienen a la gente allí mirando al tendido, ni mucho menos porque organizan cursos impartidos por voluntarios, cursos de formación y esas mediaciones que dice usted para intentar reinsertar en el mundo laboral a las personas que se han quedado fuera, digamos, del sistema, entre comillas. En este sentido es destacable también que se ha creado una especie de red de solidaridad, no solamente porque los frailes estemos implicados, sino que con nosotros hay personal contratado, por tanto profesionales que trabajan directamente para tratar de ayudar a estas personas, y luego también una red de voluntariado creada en la ciudad de profesionales que colaboran de modo completamente altruista con nosotros, lo cual es muy significativo, porque a veces nos da la impresión de que todo se soluciona con dinero, y no todo se soluciona con dinero. De ahí que cada persona pueda aportar algo a la sociedad. De alguna manera, hago desde aquí también una llamada para que cualquiera de nuestros televidentes piense, afirme claramente que su vida tiene sentido en este mundo y tiene un sentido preciso que es hacer el bien a los demás, y que cada persona además puede aportar algo. En ese sentido estoy convencido que no lograremos quizás llegar a la justicia, que es tan necesaria, pero que la solidaridad es un atajo para la justicia. Por tanto, ya en ese sentido estaremos ganando terreno. Me va a permitir usted que desvele un pequeño secreto, anónimo por supuesto, antes de esta entrevista coincidía usted y yo con un político al que hemos realizado una entrevista también en Popular Televisión Galicia, y le tiraba a usted un poquito de las orejas pidiéndole más apoyo, que los políticos pongan más la carne en el asador para que instituciones como la suya puedan desarrollar su labor sin tener problemas. Pablo, muy probablemente en este programa no venga una persona que está viviendo una situación grave, seria, de precariedad económica. Ojalá que sí, porque creo que también los medios de comunicación se deben de abrir a estas realidades. Pero a mí me estás dando la oportunidad de hablar, de comunicar. Por tanto, lo estoy tratando de hacer en su nombre. De ahí que este mensaje que hoy proclamo aquí en Popular Televisión es un mensaje que llevo a donde sea. Cuando estoy en una cafetería tomando un café con alguien, aprovecho la ocasión. Y sinceramente, desde las administraciones públicas, que son de todos, porque al fin y al cabo tienen que estar al servicio del ciudadano, creo que se olvida muy fácilmente de los últimos, de los más pobres. Y en ese sentido la iglesia está realizando una labor solidaria, muchas veces sotoboche, poco conocida, quizás porque tampoco buscamos en ese sentido una publicidad especial ni protagonismo, pero me da la impresión también de que muchas veces las administraciones públicas se lavan un poco las manos en ese sentido. Ya lo están haciendo estas instituciones. No es así. Tiene que cambiar la mentalidad. Tenemos que volver a una sociedad fundamentada en una ética, que es la ética de la convivencia, del respeto y también de la solidaridad. Y desde ese punto de vista, los políticos, evidentemente, pueden y deben hacer mucho. Como siempre nos queda muy poco tiempo. Usted es autor de más de 15 libros, o de 15 libros, y entre ellos, estos que tenemos encima de la mesa. Quería destacar sobre todo al encuentro de la vida diario de un peregrino, que es un poco el relato de lo que siente usted sobre el camino de Santiago. Sí, en cierto modo era dar voz al corazón a mi experiencia como peregrino y también en la acogida de peregrinos. Y por eso, bueno, pues nació este libro, que en cierto modo hay un personaje literario, que es un peregrino, que sale de una gran ciudad, lo deja todo, se va a Roncesvalles y comienza a caminar. Se da cuenta, después de un tiempo de camino, que en realidad no es importante el camino como tal, sino lo que él va viviendo, sintiendo y experimentando. Cuando llega a Santiago hay un final abierto, él se da cuenta de que en realidad el camino, es un secreto que tenemos los santiagueses, no finaliza aquí, sino que aquí comienza tu auténtico camino, tu vida, el regreso a tu propia historia. Lo leeré y además con atención. Una pregunta, la última ya, esta es una duda casi personal que tengo desde hace tiempo. Santiago, Roma y Jerusalén son evidentemente las tres grandes capitales del cristianismo, de la cristiandad. Visitas de los papas como Pablo II y Benedicto XVI, aparte, ¿no cree usted que Santiago tendría que tener en el día a día de la iglesia un mayor protagonismo, como el que tiene Roma, como el que tiene Jerusalén? Estoy convencido que sí, que sí. Justamente por el fenómeno del camino de Santiago, por lo que está significando para millones de personas en este tiempo que corren, en donde hablamos además de que hay una crisis de la fe, de la religiosidad. Sin embargo, estoy convencido que hay muchísima gente que está buscando nuevas vías de espiritualidad. Y en ese sentido, bueno, sería que la iglesia católica también, perdónenme que sea, quizás en este sentido, tan avezado para decir esto, pero estoy convencido que la iglesia católica debería de posar su mirada actualmente en los caminos a Santiago, en lo que está sucediendo en la ciudad de Santiago de Compostela. Don Francisco Castro, gracias por haber estado con nosotros, por resolverme esa duda que tenía. Quería saber si coincidió usted conmigo o no. Evidentemente coincidimos. Gracias, lo dicho, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Paz y bien, muy buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, no ve acción, a eso de las nueve y media aproximadamente, de lunes a jueves. Que pasen una feliz jornada. Lo que queda de ella. Gracias. 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 Gracias.